Namaste, hola, aquí nuevamente con nuestra tercera clase que la tengo pausada desde mucho tiempo Sí, es que trabajo, escuela, examen, proyectos, muchas cosas, entonces sí, estuvo muy atrasada, no la había podido grabar por cuestiones de tiempo Y pues lo que es muy importante en cada idioma, obviamente cuando te lo aprendes al momento de estudiar un idioma nuevo es las malas palabras Saber ofensas, pues no para decirlas, sino para saber cuándo te las dicen, ¿verdad? Uno nunca sabe Y pues, ya se los había repetido anteriormente en el primer video, creo, sobre Kutia Pues, digamos que solamente las diré en hindú Para no, para que no suene fea en español Aquí abajito, se los voy a escribir Kutia Pues obviamente Pues era perra Like bitch Chotna Chotna Esa está, es mi padre Chotna Yours, la tuya Beuguff 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 Está padre también Like dumb Sí, pendejo estúpido Y bland Y bland Entonces tenemos que una derivación bland Que viene formando la palabra blanque 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 Y pues ya, ahí abajito dice ¿Hasta dónde te vas? Bien padre Y pues, sí No había podido grabar esto Ahora vamos a ver a Un video de estos chicos Que Que aprendieron palabras nuevas Gracias a mi amigo Ankh Para defenderse en hindú A ver gente ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra nueva que aprendieron? Kutia 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 Llanque 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 Kutia 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 ¡Pinchadora! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡En tu corazón! ¡Mádenle un saludo en tu corazón! ¡Carla! ¡Mira! ¡Aguas! ¡Muy bien! Canijillos, los chicos de turismo Loquillos aprendiendo hindú empezando con las malas palabras muy bien típico, hay que empezar Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, la sonrisa de viernes ¡Bien happy! ¡Changuito! Ahora vamos con los vestidos ropa típica digamos tradicional muy padre el sari el vestido este traje de las mujeres, muy bonito y el Cerbwani Cerbwani es el traje este de los de los hombres típico también muy padre con ganas también padre yo quiero uno I want one my cerbwani ¿Quién me lo comprará? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? no lo conoce pero sí, por allá, por el oriente fue Miss Universo, Miss Mundo que ganó y pues ahora anda ahí de cantante, actriz, modelo está muy bien, está muy padre esta cancioncita les pondré aquí un pedacito muy bueno y ¡Col me down! I'm feeling so excited Rap 1 I'm hot and then try up Baby, take me down Oh my Cuba, baby, let's go Priyanka Love me all the way to Rio Baby, girl I'm feeling so exotic Mía, la mía, una canijilla, yo-yo rapera, muy buena. Mía, la mía, una canina, yo-yo rapera, muy buena. Y pues, por el momento sería todo. No hay nada más nuevo aún. He abandonado un poco a mi amigo. Ankh, miss you, my friend. Hope to see you soon. Sorry. And tomorrow I have a party. Send you a message, okay? Hope to see you soon. Sorry. Ankh. Pues esto es todo. Y nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias.